Gracias por acompañarnos y atención con la siguiente información porque se prohíbe la venta de comida con carne silvestre en las cabañas del río Piraí. La Secretaría de Recursos Naturales realizó hoy en las cabañas del río Piraí la socialización de la normativa vigente que prohíbe la venta de carne de animales silvestres. Hoy hemos citado a la gente de las cabañas del río Piraí para darles una charla precisamente sobre lo que es la importancia de los animales silvestres y la normativa ambiental vigente que regula esto. Entonces vamos a proceder luego de la charla también a notificar a todos los cabañeros para que ellos en un plazo de 48 horas retiren todo lo que es los letreros donde anuncian la venta de carne de animales silvestres y se suspenda automáticamente esta venta. Esto es un delito y eso lo tiene que definir el Ministerio Público cuando el juez dicte una sentencia porque los animales silvestres no tienen un valor económico. Entonces por eso es que nosotros al presentarse este tipo de situaciones hacemos la denuncia ante el Ministerio Público para que sean ellos los que actúen conforme a lo que manda la norma. La asociación de cabañeros está de acuerdo con esta prohibición y manifiestan que no afecta en sus ventas ya que son diferentes platos además de horneados los que comercializan. Ahorita nos van a informar cuáles son los usos permitidos, de qué carne, digamos, el hochi, el tatuble, la cola de lagarto, cuáles están prohibidos o cuáles están permitidos. Porque las cabañeros del río Piregui no venden solamente eso, venden locro, majao, pato, queperichicharrón, subida, todo eso se vende, ¿no? Y no nos afectaría, aparte de los horneados, ¿no? No nos afectaría nada, lo único que era un complemento porque la gente, digamos, venían, digamos, a averiguar, más que todo decían algo del monte este y a veces había y a veces no hay, como no es todos los días. Se darán inicio a los controles constantes por parte de los efectivos policiales y en caso de incumplimiento quienes comercialicen deberán enfrentar sanciones penales.